O sea, es muy confuso este desmadre, ¿no? De verdad, es muy confuso este desmadre. Cambiando un poquito del tema, la gente piensa que ser gay es muy fácil, que nosotros no la vimos en la putería y que es muy fácil conseguir pareja, y no, no es cierto, no es tan así. Yo quería encontrar pareja, ¿no? Y descargué cuánta aplicación se me puso enfrente para esto. Descargué que Tinder, Grindr... Sí, se ubican que es Tinder, ¿no? ¿Sí? Usted no ubica que es Tinder, tú sí ubicas que es Tinder, perfecto. Vamos a dar un ejemplo de Tinder. Tu amigo, ¿cómo te llamas?